El presidente Pedro Castillo se pronunció luego de que la moción de vacancia no alcanzara los votos necesarios para ser debatida en el Parlamento. A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado agradeció la votación en el Pleno del Congreso. Asimismo, Castillo Terrones hizo un llamado a ese poder del Estado para acabar con la crisis política y trabajar por un Perú justo y solidario. De los 128 legisladores que marcaron asistencia, 46 votaron a favor, 76 en contra y 4 se abstuvieron. Para admitir la moción de vacancia se necesitaban 52 votos.